Teresa Peña nace en Madrid, licenciada en Filología Hispánica por la especialidad en literatura en la Universidad Complutense. Ejerce como profesora de lengua en el IES María Zambrano y es miembro del grupo poético Verbo Azul de diferentes asociaciones que luchan por la recuperación de la dignidad y la memoria histórica de los perseguidos y silenciados durante la dictadura. Colabora en la revista digital Tiempo Moderno y es la autora de dos blogs que están en internet. Entre sus títulos publicados se encuentran Poemario a dos voces, Ropa tendida al viento, La memoria herida y Donde nacen las nubes y otros relatos. La vida nos sorprende, nos pilla de improviso, con la cama deshecha y la comida puesta, a punto de vivir, sencillamente. Nos acorrala en cada nueva esquina, en cada tren perdido, en cada paso dado, en cada beso. La vida nos sujeta, nos arrulla, nos aborda sin más, nos interroga, nos deja sin aliento, nos ahoga, nos arrastra, nos eleva, nos desploma y al final, sin avisar, nos abandona. Muchas gracias, Fernando. Ya sé que te lo van a decir muchas veces, pero no por repetidas son menos importantes. O sea, que yo sí te las doy. Y bueno, voy a comenzar. Yo sí he escogido unos poquitos porque los míos son más bien cortos. Este se llama Jardines y empieza con unos versos de Rafael Alberti que dice, Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba. Y el agua, que no corría, volvió para palmear. Rafael Alberti, ya no hay fuente ni hay agua, ya no hay jardín seguro. Ya no habrá quien resista el peso de la piedra, las huellas que dejaron tantos cansados pasos. No hay secreto escondido detrás de la vileza, ni ve lo que nos cubra, ni amor donde esconderse. Nada nos queda ya. Excepto la costumbre y un camino directo a la tristeza.